Mira, tío, sigo a la gente que me interesa, porque la única gente que me interesa es la gente que está loca. La gente que está loca por vivir, loca por salvarse, loca por hablar, con ganas de todo al mismo tiempo. La gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde, arde como fabulosos cohetes amarillos, explotando igual que arañas entre las estrellas, y entonces se ve estallar una gran luz azul, y todo el mundo suelta un... ¡Oh! Mayura, intento el epic, Mercedes. Fin de trayecto. Por favor, abandúme la unidad. Caballero y vividor, seductor y sepulturero, rampor de acero y de rocha. De la nada tiene un filón, arruinaste tus fortunas, derrochando el exceso, abrumando a la locura, encogiendo el miedo. Hay miradas de odio, hay miradas de amor, las miradas que sufren, las miradas que no. Y es que hay vidas que se dignan de ser escritas, textos que describan el veneno de una indómita condición. ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.